¿Qué es el día de hoy? El viernes y ayer a la mañana hicimos Villa María, toda la parte del sur de Córdoba, terminamos en Río Cuarto. Llegué, me fui a la Facultad de Medicina, aquí hicimos un cierre, terminó la facultad, me fui al casamiento de Matías Culfas. Ah, mirá. Y bueno, terminé acostándome muy tarde. ¿La llevas bien o estás muy cansado? ¿En salud cómo estás? No, no, estoy muy bien. ¿En salud? Porque yo veo la hora que te levantás temprano. No, claro, claro. Y veo a la hora que te acostás, a ver, el controlo. No, pero estoy muy bien. ¿Llevas a dormir cinco o seis horas por día? Seis horas. Seis horas. ¿Te alcanza? Dormo bien, descanso bien. La salud después de que le picadas, tú ves. Está fuerte, me alegro. No pasa nada. Bueno, hay mucho revuelo, para ir directamente al grano, con esto que pasó y que dijiste en la radio. ¿Qué dije? Cristina, que... ¿Me lo ponés lo que dijo de Cristina, que levantó la nación? Sí. Ponelo, así no leo una palabra que se dé más, no sé qué dijiste. Esto. Alberto Fernández, hay un enojo muy grande todavía con Cristina. Algunas cosas molestaron y no pueden volver de repente. La verdad es que dije lo que digo siempre. Me preguntaron por qué todavía Macri resiste. Y digo, porque en la Argentina hay siempre un enojo, hay una parte de la sociedad que está muy enojada con el peronismo y con Cristina, no solamente con Cristina. Y que ese enojo es sistemático, es una parte de la sociedad que no nos quiere. Y entonces es muy difícil, pero que es un tercio de la sociedad y por lo tanto, bueno, es bastante homogéneo. Es bastante homogéneo, no los une tanto un proyecto común como combatir a un adversario político. Y fue eso lo que dije, la verdad no dije mucho más que eso. Me llama la atención cómo lo titulan. ¿Por eso? Sí, sí. No, está claro, hay gente además que está en ese sector de apoyo blando al oficialismo, que duda. Y que siente que hubo cosas que no le gustaron en la época de Cristina y que tenemos que evitar que se vuelvan a repetirse, eso está claro. ¿Esto no le cae mal a Cristina, nada? No, lo hablé muchas veces con Cristina, pero la verdad, Cristina fue ocho años presidenta. En ocho años, el que hace se equivoca, decía mi padre, ¿no? El que hace se equivoca, la verdad que hizo un montón de cosas. Y obviamente que también hubo cosas que a alguna gente no le gustó, simplemente. ¿Y ella acepta eso? Sí. Sí, además él ya sabe cómo pienso, no es que... No, no, no acepta lo que vos dijiste, acepta que obviamente lo sabe, porque lo siente en el cuerpo, en la cabeza. Bueno, en su libro a su modo acepta muchas de estas cosas, ¿no? Las aceptas. Pero... A mí me impresiona mucho, porque hay una necesidad de hacernos siempre confrontar, tomar como posiciones contradictorias. Bueno, debe ser el periodismo, no sé, así debe funcionar. Pero me llama la atención. Hoy, por ejemplo, leía una nota en la Nación, un reportaje muy interesante de Axel. Esto quiero. Eso es la... Esa es más importante. Claro, y Axel dice, bueno, con Alberto no en todo pensamos igual. Y es cierto. Forma parte de nuestro equipo, algo así. Claro, de nuestro frente, de nuestro frente. Pero vos sos candidato a presidente. Sí, pero en el frente... Te voy a decir lo que me pasó a mí, ¿no te enojas? No. Me suena irrespetuoso de parte de él. No, no, para nada. A mí, sí. No, puede ser, digo, así lo parece interpretado, pero yo hablo mucho con Axel. Si hay algo que lamenta con Axel es no haber trabajado con él. Porque creo que nos hubiéramos llevado muy bien. Y efectivamente yo soy parte de un frente. Soy parte de un frente. Sí, sos candidato a presidente. Sí, está bien, de ese frente. Pero en ese frente confluyen un montón de fuerzas que no necesariamente todos pensamos igual. No tenemos frente a ciertas... Sí, seguro. Eso es así. Ninguna gente piensa. Lo que dice Axel es cierto. Yo tengo una visión, por ahí, más crítica de los tiempos de la economía, que le hemos hablado mucho con Axel. Porque además Axel es un chico de un enorme... Es un chico, no es tan chico. Es un hombre de una gran honestidad intelectual. De una gran honestidad intelectual. Y lo hemos hablado. Y él siempre me dice, y le cabe razón, que vos por ahí... Esto es una cosa que yo siempre hablo con los periodistas, ¿no? Que es muy fácil explicar el partido de la platea. Viste, vos estás en la platea, le decís al defensor... Es la de Argentina y yo. Claro, cómo tiene que marcar el 9, cómo tiene que cabecear. Pero hay que estar en la cancha. Sí. Y a veces, cuando uno está en la cancha, tiene que tomar medidas. Y entonces, él te explica el porqué de muchas de las medidas. Y como es un hombre de enorme capacidad, la verdad es que le cabe razón en muchas de las cosas que dice. Que en el contexto en que tuvo que tomar las medidas que por ahí a mí no me gustaban, él no tenía mucha salida. ¿Por ejemplo, cuál? Bueno, hablamos, por ejemplo, mucho del CEPO. El CEPO, en verdad, él lo heredó. Todos se lo cargan a él, pero él, en verdad, lo heredó, el CEPO. Y él tiene una mirada relativamente crítica sobre el CEPO, que efectivamente no es la mejor solución. Pero yo tengo muchos puntos en común con Axel, de verdad. Y yo cuando leí eso, dije, qué raro esto. Pero cuando lees la declaración, te das cuenta que no dijo exactamente. Es un título. Es un título. Pero no, lo que está, está adentro, no está en el título. Sí, pero adentro. Yo no leí porque te lo anoté para preguntarte. No, no, pero cuando lees toda la frase, él, explica esto que te estoy diciendo yo. Bueno, creo. Que muchas veces lo expliqué yo. ¿Me explicás un poquito lo de la señora Pita, que volvió a hablar ayer del tema, la científica? ¿Qué pasó? Es parte de lo incomprensible. Para mí es parte de lo incomprensible, sinceramente. Explícale un poquito a la gente. Yo ese día tenía que ir a recibir algo que a mí me enorgullece mucho, que es el apoyo de 8.800 científicos de la Argentina. 8.800 científicos de la Argentina. Yo creo que debe haber sido la mayor cantidad de apoyo que debe haber recibido un candidato a presidente de los científicos de la Argentina. No sé cuánto sabrá el número, pero 8.800 es un número impactante. Gente del CONICET, becarios, investigadores, científicos. Algunos de una enorme calidad técnica y profesional. Y cuando estaba yendo esa mañana, veo, y veo que en Twitter había un debate con una señora de Sandra Pita, que estaba siendo muy cuestionada porque ella había dicho que si llegábamos a ganar Cristina y yo, iba a tener que irse del país. Y a mí me impresionó mucho porque dije, ¿por qué dice esto? Y de verdad que daba argumentos medio raros, pero con nombre y apellido, vuelvo a repetir, y en un escenario público como Twitter, y se cruzaba a tweets con todo el mundo. Y cuando llegué, pregunté qué pasaba. Y entonces alguien me comentó lo que había pasado en el tweet, qué sé yo. Y entonces, contrariamente a lo que ella ha dicho y a lo que interpretó, di su nombre porque ella estaba discutiendo en un espacio público. No es que alguien me dijo, acá hay una investigadora que se llama Sandra Pita que piensa. Ella estaba discutiendo en Twitter, cruzándose tweets con todo el mundo. Entonces, como muchos de esos tweets eran muy agresivos con ella. La verdad lo que quise es decir, miren, no hay que discutir, ella tiene que estar tranquila, es una investigadora que merece el mismo respeto que cualquier investigador, que cualquier argentino. No tiene que preocuparse, hay que cuidarlo como lo voy a cuidar a todos los que investigan. No es que yo me convertí en gendarme. Traté de aplacar una disputa que era pública, que estaba en Twitter, que estaba desarrollándose entre la comunidad de científicos. No tengo la menor idea cómo terminaron diciendo el disparate que dijeron. Francamente. Francamente, porque yo entendería, cuando ella pone un candidato a presidente personalizando una ciudadana común, no era una ciudadana común. Ella estaba discutiendo en un espacio público tenaz y ferozmente contra un grupo de gente que la cuestionaba y que yo la verdad lo único que quería era aplacar los años. Esto es todo. Y decir, no tiene por qué temer la señora Sandra Pita. A quien no conozco, no tengo idea quién es. Siento por ella el respeto que siento por una persona que no conozco. No me parece razonable todo lo que yo soy. Es bravo esto, ¿eh? Es muy loco. ¿Vos sabías que iba a pasar que a cada palabra suponías que la campaña... No, pero esto es lo único que muestra la mala fe de los otros. Simplemente. Simplemente porque hoy la he escuchado, hoy veía un video de ella almorzando con la señora Legrán. Eso, sí, sí. Y el video dice que tengo razón, que en verdad es un desastre lo que hicieron en la comunidad científica. La verdad es que no entiendo nada. La Argentina es muy rara, es un país raro, sinceramente. Pero esto es la campaña. ¿Vos qué esperabas? No, a mí no me importa. Yo la verdad no voy a entrar en ese juego, sinceramente. ¿En qué? ¿Entender que la campaña es así, agresiva? No, pero eso lo hacen porque están en una situación desesperada. Yo hoy estaba mirando las cosas que escucho. Yo no sé si los argentinos nos damos cuenta de las cosas que tengo que escuchar. No, muchos no pueden porque están metidos con el drama de la economía. Pero claro, pero vos fíjate, de repente leo artículos, perdón que voy a decir una mala palabra que no me gusta hacer habitualmente. Pero de repente veo que hay una jugada estratégica formidable, así te la muestran, donde aparentemente el jefe de gabinete, Marco Peña, ha recomendado mandar un mensaje a los votantes de Macri que dicen, puteame pero votame. ¿Vas a votar a alguien al que estás puteando? Yo no entiendo nada, sinceramente, yo no entiendo nada. Pero eso es reconocer el descrédito de Macri. Eso es reconocer el descrédito. Y en esa parte, bueno, de algún modo lo celebro porque han mentido tanto que por lo menos se hagan cargo de eso, lo celebro. Pero vos date cuenta que si vos estás pidiendo que te vote el que te insulta, y además no le pedís reflexión, le pedís que te siga insultando pero que te vote igual, ¿qué le estás pidiendo a la gente? Es un eslogan moderno. No es un eslogan, es un disparate. No es un eslogan, es un disparate, Mauro, es un disparate. Hoy veo otro mensaje, ahora ya del presidente. No importan los argumentos, vos contale a los demás que me votás que hay un efecto de contagio y todos van a votar. ¿Y por qué te van a votar Macri? Yo le pregunto a los argentinos seriamente, miren cómo están hoy y compárense cuatro años atrás. Vayan, abran la heladera suya y fíjense, recuerden cómo estaba su heladera hace cuatro años y miren su heladera hoy. Vayan, los que están todos los días con la angustia en la garganta contenida, porque no saben si esa semana lo despiden, piensen en eso y piensen en cuatro años atrás. Los que perdieron el trabajo y deambulan buscando un trabajo y hacen un kilómetro de cuadra para convertirse en guardia cárcel, piensen cómo estaban cuatro años atrás y piensen cómo están ahora. Los que tienen una pyme y hoy en día cerraron las puertas y despidieron gente, piensen cómo estaban cuatro años atrás y piensen cómo están ahora. Y díganme si alguno de ustedes quiere contagiar al otro para seguir viviendo este presente. Yo sinceramente me parece una cosa escandalosa, pero además me parece escandalosa la indecencia del planteo. Es un planteo muy indecente, Mauro, pero muy indecente. ¿Y si gana? Y si gana me tendré que replantear muchas cosas, pero yo estoy seguro que no va a pasar. ¿Por ejemplo qué? ¿Repelantearte qué? Me tendré que replantear cómo está funcionando este país. Sinceramente. Porque sensatamente tendré que pensar si tenemos una vocación suicida. Porque vos date cuenta que cuando yo digo, por ejemplo, hay mucha gente que no nos vota porque está enojada con lo que pasó y sobre esas cosas tenemos que trabajar, reflexionar y corregir errores. Entonces, yo no digo vamos a volver para hacer lo mismo, digo vamos a volver para hacer las cosas bien y lo que hicimos mal vamos a corregirlo. Ahora, él lo que te dice es que va a ser lo mismo, pero más rápido. O sea, que van a despedir más gente más rápido, van a cerrar empresas más rápido, van a hacer caer la economía más rápido, van a llevar la inflación a cualquier límite más rápido, van a seguir pagándole tasas de interés a los bancos más rápido. ¿Qué quiere decir? Va a ser lo mismo, pero más rápido. ¿Por qué tiene tanto nivel de votos? Aunque no gane, tanto caudal. Bueno, porque hay un tercio de la sociedad enojada con el peronismo. ¿Cuánto es eso? ¿30? 34 puntos. ¿34 puntos los tiene, pase lo que pase? Yo creo que eso lo va a tener, porque eso es así, eso es así. Pero, pero, la verdad es que yo a esos argentinos lo que les pido es en qué país quieren vivir. Hemos perdido la capacidad de asombro. Pero si es por ideología fanática, como si vos por los tienes, no te van a escuchar. Bueno, esa parte, esa parte tal vez no, pero hay muchos otros que están en el medio como indecisos que seguramente me van a escuchar. Ay, todavía, porque me dijeron que ya habían decidido algunos. Ay, queda un poco, queda un poco. Nosotros estamos muy tranquilos, la verdad estamos muy tranquilos. No te voy a pedir números porque no se puede, pero estás sintiendo que estás ganando ahora. Estamos muy tranquilos, la verdad estamos muy tranquilos. Sí, te veo. Pero, pero lo que siento, a mí lo que, yo quiero un poco llamarle a la reflexión sobre el fondo del asunto, ¿no? Sí. Sobre cómo estamos funcionando como país. A eso, a eso llamo la reflexión. Eso es muy difícil de definir. Pero, pero es muy llamativo. Pero siempre la Argentina es muy difícil de definir. Pero es muy llamativo. ¿Vos alguna vez escuchaste a alguien decir, puteame, pero votame? Eh, pero vos, yo soy jovato, tengo 10 años más que vos, entonces por ahí no entiendo esto que a piña le da resultado, qué sé yo. Pero a vos te suena razonable, yo te... No, a vos te suena razonable. No. A vos te suena razonable que un candidato te diga, mirá, lo importante es que vos cuentes que me votás porque eso es contagioso. Nada es razonable esta tecnología moderna. El que te dice eso, el que te dice eso, ahí anda diciendo, vamos a sacar las retenciones el año que viene. Y no escuchar a nadie rajarse las vestiduras para decir cómo van a cubrir ese déficit fiscal si es que sacan las retenciones un saque el año que viene. Ahora, yo les digo a los argentinos, vamos a devolverle a los jubilados medicamentos gratis. Eso cuesta 19 mil millones de pesos. Que lo podemos construir redireccionando fondos. Y digo, porque no es razonable que la Argentina pague lo que paga de intereses, el escándalo que hicieron. Y en verdad son 10 días de intereses a los bancos lo que cuesta eso. ¿Se puede hacer eso? Pero obvio que se puede hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer? Todo se puede hacer. Lo que pasa es que este es un gobierno que siempre privilegia a los sectores más poderosos. Y entre los jubilados y los bancos optan por los bancos. Y entre la educación pública y los bancos optan por los bancos. Siempre, siempre funcionaron así. Siempre. Cuando uno revisa y mira retrospectivamente los años de Macri, en verdad lo único que encuentra, Mauro, es que hay tres sectores beneficiados. Solamente tres. Los que tienen gas y los que tienen luz, los que producen petróleo y los banqueros. El resto perdió mal, mal, mal. Estamos en un país que cierra por día 43 comercios y empresas. 43 comercios y empresas todos los días cierran. Voy a Córdoba, cerraron Sanela. Sanela hace cuatro años atrás era un boom de ventas de motocicletas. Decían que la Argentina se iba a convertir en Pekín, en Beijing ahora se llama, por la cantidad de motocicletas que ganaban. Cerraron, cerraron, Sanela. Voy a Catamarca, en cada cuadra me encuentro con un ex empleado de Alpargatas. Se fue a Alpargatas de la Argentina. La marca insignia de la industria textil. Está pasando vos todo por la economía. ¿Vos crees que va a definir la economía? Pero es que el problema de la gente, Mauro, es que la luz le sigue aumentando en dólares y ellos cobran en pesos. Yo lo llamo calidad de vida. Calidad de vida, exactamente. Ordenarle la vida a la gente. La gente no ha tomado noción de lo que está pasando. Pero es el 34 que lo vota. ¿No tiene ese problema con la calidad de vida? Porque no hay 34% de gente de América acá. Bueno, yo no sé, capaz que esta vez reflexionan y ese número decrece. No lo sé, no lo sé. Pero yo intento de llamarlos a la reflexión. Intento de que me acompañen. Y los llamo a que revisen lo que hacen y lo que piensan. ¿Quién está desesperado? ¿Ustedes o ellos? Porque viste que los dos dicen, está desesperado Macri, está... No, mirá, yo creo que cuando alguien hace las campañas que hacen para desacreditar al otro, el que desacredita... Es el que está más nervioso. Es el que está más nervioso. Yo he soportado cualquier cosa en estos días. Y tenés que soportar más, todavía. He soportado cualquier cosa. ¿Y la que vas a soportar? Desde decir que yo en verdad mentía y no enseñaba en la facultad... Ah, eso. Eso. Hasta un día levantarme y ver un tuit que dicen que tengo cáncer de pulmón, que me voy a morir, viste. ¿Qué siento? Eso es un espanto. Y que antes de morir me está todo armado para que yo le saque indultos. Ah, pero no vas a darle bolilla a eso, ¿no? Pero lo hacen ellos. ¿Te duele eso? No me duele, me asombra. Me asombra la inmoralidad. Eso lo hace Durán Barba, lo hace Peña, lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Y cuando ves la presencia de Smartmatic en todo el proceso electoral, podés pensar cualquier cosa. ¿Te das miedo a eso? ¿Pensás que puede pasar algo? Y pude pensar lo mismo que pasó en cada elección donde Smartmatic intervino. Está hablando de quizás fraude en las elecciones, un problema... El Smartmatic es una empresa que inesperadamente meten en el circuito electoral, en el momento del recuento provisorio. Es una empresa que en todas las elecciones donde intervino hubo problemas de fraude. De ocultamiento de datos, de desvíos de datos. En todas las elecciones. En Filipinas fue tan grave lo que hizo que debieron anular las elecciones. ¿Y no se puede controlar? Bueno, todas las pruebas que se hicieron dejaron fallas. A mí lo que me llama la atención... Esto sin entrar a medir, lo que espero que alguna vez alguien investigue, el modo en que se le otorgó a Smartmatic esa licitación, ¿no? Porque es todo turbio. Y lo que me llama la atención es que alguien como Adrián Pérez, que toda su vida hizo de la transparencia su tema, es el leitmotiv de su vida política, no diga nada. Y esté involucrado en todo esto. Eso me llama poderosamente la atención. ¿Qué va a hacer con el fondo? ¿Qué dijiste del fondo? Vos dijiste, ¿vamos a pagar o vamos a esperar a sentar primero las gestiones y después vemos? Es que yo no sé qué va a dejar Macri. Mirá, si vos lees el último informe del fondo, hoy un diario titula El caos de las delix que el fondo anticipa. Lo digo yo y dicen que quiero desordenar el mercado. El fondo dice cosas mucho más graves que yo. Pero el fondo en su último informe dijo que que sobre fin de año la Argentina va a tener en reservas reales 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares son los dólares que recibimos en el 2003 cuando llegamos al gobierno con Néstor. ¿Me vas siguiendo? Sí. En la crisis del 2001, que fue del 2001 al 2003, la Argentina devaluó su moneda un 300%, igual que Macri. ¿Qué te quiero marcar con esto? Que en cuatro años de Macri vivimos una crisis igual a la del 2001, silenciosa. Silenciosa porque hubo canales de contención de la gente. Porque repartieron el... Hoy tenemos el doble de planes sociales, tenemos organizaciones sociales más preparadas para contener a la gente con comedores, tenemos a la iglesia trabajando en esto. Y entonces, esa contención evitó el desborde social y el malestar social. pero el malestar social existe. 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 La gente está contenida porque obviamente el 2001 terminó con muertos y nadie quiere volver a vivir eso. ¿Y qué quieres avisar? ¿Puede pasar algo? No, quiero marcarte que Macri logró en tres años y medio lo mismo que se logró el día que la Argentina salió de la convertibilidad abruptamente. el mismo daño, el mismo efecto, vamos a terminar con una pobreza cercana al 40%. Yo lo dije, hoy sé, 35 ya tenemos, 39 ponele. Exacto. ¿Y esos son 16 millones de pobres? Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo remontás eso? Y bueno, ¿sabés cómo se remonta esto? Cambiando drásticamente el modelo económico de Macri. Mirá, ¿no es que pensó...? ¿Romontás 16 millones de pobres? No, en el tiempo, en el tiempo. Vos pensá que nosotros con la nueva medición, con la nueva medición de... ¿Viste que dicen no hicieron nada por la pobreza? Con el nuevo modo de medir la pobreza que usa Macri desde que llegó. En el año 2003 nosotros hubiéramos recibido el 67% de pobreza. Y cuando, al cabo de 12 años, dejamos el 26%, según decía la UCA. Quiere decir que bajamos 40 puntos la pobreza. No es que no hicimos nada con la pobreza. Bajamos 40 puntos. Macri desde que llegó no para de subirla. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Completá, por favor, lo del fondo. No sabes que si pagás... No, lo que te quiero decir es está claro que nosotros, además nosotros, la historia cuenta que somos, en la película, los que pagamos la deuda que otros generan. Ustedes pagaron 10 mil millones. Al fondo. Al fondo. Ahora son... Pero tuvimos que salir un default de 102 mil millones de dólares. Ahora es mucho más, la suma es mucho más grande. Es una suma mucho más grande y con una incidencia mayor del fondo. Pero la gente no lo tiene claro. La deuda que tomaron con el fondo son 57 mil millones de dólares. Es más o menos un poco más de un tercio de la deuda. 40% de la deuda. A tres años tomaron la deuda. Yo no puedo creer lo que hicieron. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Para poder resolver esto, porque ¿cómo lo vas a pagar, Mauro? ¿De dónde vas a ir Ahí yo lo estoy preguntando. Claro, y bueno, es que la Argentina no lo produce. ¿Y cómo haces? El fondo sabe que no lo va a poder pagar Argentina. Eso es default, entonces. No, bueno, o será renegociación, no sé. Habrá que renegociarlo. Lo que te digo, el argentino... Vos hablaste con el fondo. El fondo sabe perfectamente que Macri no puede pagar, que Macri es un estrago y que no puede pagar esta deuda. ¿Y qué es? ¿Un capricho de Trump que lo ayude? Yo creo que ahí pesó mucho el interés de beneficiar a los Macri. Los argentinos no se dan cuenta, pero es la campaña política más cara de la historia argentina. Pero es importante que digas, vos decís, no se puede pagar. ¿Y qué no se puede pagar? ¿Qué hay que hacer? Habrá que sentarse y renegociar, como hicimos en el año 2003, 2004. Eso seguro. No dejar de pagar. Pero dejar de pagar, ¿quién quiere vivir en una Argentina desfolteada así? Por eso, pero es bueno que lo digas. Hace falta que lo digas. Nosotros ya vivimos en esa Argentina. Y quienes sacamos a la Argentina del default fuimos nosotros. Nadie quiere eso. Nadie, nadie, nadie. Hay que sentarse y discutir con el fondo y con los acreedores, porque los acreedores también tienen la misma certeza. Yo te pregunto, ¿no se te ocurre pensar por qué los bonos tienen el valor que tienen en el mundo? No valen nada. ¿Sabés por qué no valen nada? Porque el mundo sabe que no los puede pagar. Y para ellos son bonos desfolteados. No lo cuenta Macri, no lo cuenta Clarín y no lo cuenta la Nación, pero es la verdad. Es la verdad. Y poco a poco, cuando aparece un diario que va leyendo la letra chica de las cosas que dice el fondo, te levantás una mañana y te encontrás con que el fondo te anuncia que sobre fin de año vas a tener 11.000 millones de dólares de reserva o te anuncia o te anuncia que las Lelix son una bomba que el día que exploten va a hacer volar la economía argentina. Y no lo dice Alberto Fernández, lo dice el fondo. El socio que bancó a Macri en todo esto. ¿Te metiste en la economía por la campaña o te metiste en la campaña en la economía? Estoy obsesionado con la economía. ¿Estás obsesionado? Alguien me preguntó el otro día, ahora el gobierno está usando horas 12 para promover el consumo. ¿Qué opinión tenés? Bueno, ojalá lo haga, porque lo que tenemos que salir es de este brete. Tenemos que salir de este problema en el que estamos. Y yo veo que hay una necedad, más allá de una incapacidad asombrosa, pero una necedad por parte de Macri que a mí me asombra. Mirá, el día de la Nación, la semana pasada, nos hizo 10 preguntas a Macri y a mí. Una de las preguntas es qué vamos a hacer con la inflación. Cuando me preguntan a mí, digo, bueno, Macri ha cometido un error garrafal que es pensar que la inflación tiene un origen meramente monetario y entonces se ocupó de bajar el consumo, restringir la circulación de moneda para que la gente no compre, pensando que bajando el consumo, bajaba la demanda y así bajaban los precios. Hace cuatro años que lo intenta y multiplicó por dos la inflación. Por lo tanto, hay que buscar otra respuesta porque la respuesta no es la monetaria. Respuesta de Macri. La inflación es un problema del Banco Central. Yo le había subido, pero este tipo no entendió nada, no aprendió nada, no siquiera lee los diarios, no lee los reportes del Banco Central, no lee los reportes de la inflación, no entendió nada, no entendió nada. Yo no espero que entienda mucho porque dudo mucho de su capacidad, pero es demasiado esto, Mauro, es demasiado porque está jugando con la tranquilidad de la gente. La gente ha perdido toda tranquilidad para vivir, no sabe lo que va a pagar de luz. Mauro, han suspendido los aumentos tarifarios de luz y de gas hasta después de octubre. Acaban de anunciar que van a suspender el aumento tarifario de naftas y combustibles hasta después de octubre. ¿Qué vamos a hacer después de octubre? Te cobran todo de vuelta. Por eso, ¿cómo vamos a hacer? Le pregunto, ¿qué van a hacer después de octubre? ¿Cómo le van a cobrar a los argentinos? ¿Van a darle otro crédito? El 30% de los hogares argentinos, 30%, están endeudados con bancos. Hay gente que paga tasas del 60% anual o más. Hay un 30% que está endeudado con sus propias familias. Hay un 7% del total que son jubilados que tomaron créditos para pagar el alquiler, la luz, el gas. No tienen vergüenza, francamente no tienen vergüenza. ¿Qué pasó? Un desastre. Han hecho un desastre, Mauro, han hecho un desastre. No hay otra explicación. Y hay un silencio cómplice que no lo cuenta. ¿Estás contando? No, vos sí, pero no en todos lados. No en todos lados. Y eso es así. No quiero que nadie se moleste con lo que digo, pero es una descripción la mía. Nadie lo cuenta esto y todos lo sabemos. Todos lo sabemos y en voz baja todos dicen lo que está pasando. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a tener una Argentina que viva de este modo. Suponete que gané él. Espero que eso no ocurra porque va a ser un gran daño para todos los argentinos de bien que trabajan y que viven de su trabajo. Va a ser un gran daño para los comerciantes. Vos andá por la avenida Callao, yo tengo mis oficinas en Callao, está todo cerrado. Todos los negocios en alquiler. En la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más opulenta de la Argentina, hay 7000 personas deambulando en la calle porque no tienen un techo. Es una cosa siniestra lo que estamos viviendo y lo que más me asombra es que no reaccionan ellos. Y entonces te aparecen y dicen, lo de River fue una mentira armada para perjudicar al gobierno. Una mentira armada después de que se murieron creo que 5 personas por el frío. Acabo de leer algo peor que lo tengo porque ya que estamos hablando de cosas, Chimento. Acabo de leer que una periodista del domingo a la noche que habló con Macri dijo públicamente a alguien que Macri le dijo que tiene miedo de preso. ¿No leíste eso? No. ¿No leí por el preso a Macri? No sé. ¿Yo? ¿El gobierno? No, ese no es mi problema. Mi problema no es Macri. Mi problema es resolver el desastre que hizo Macri. Después la responsabilidad de Macri habrá quien, si hay que investigarla y habrá quien se ocupe, no yo, ese no es mi problema. No, yo no, yo he de este Estado toda mi vida a hacer política en los tribunales. Los tribunales son para juzgar delincuentes no para resolver cuestiones políticas. La política se resuelve así. Explicando. Acá nunca se va a poder sentar Macri porque no tiene nada para explicar porque todo esto que estoy diciendo no tiene forma de explicar. Sí, ojalá, me encantaría. Muero por debatir con él. ¿Vos? Para que me mire a los ojos y me digas si lo que digo es mentira. Vas a debatir. Pero obvio, ¿cómo voy a tener problemas de debatir con Macri? Pero lo que me encantaría es que deje de mentirle a la gente, que no la engañe más. Ya es una cosa tan inescrupulosa, una cosa tan indecente lo que hacen. Decirle a la gente que simplemente cuenten que lo van a votar por el efecto contagioso sin explicar por qué hay que votarlo. Porque no tienen por qué explicar por qué lo tienen que votar. No tienen un logro para mostrar. ¿Y por qué hay que votarte a vos y no a la baña? Porque la Argentina esta no resiste más. Bueno, tenés más candidatos. Porque la única fuerza política que tiene capacidad de dar vuelta a esto somos nosotros. O sea, ¿nunca saldría del peronismo? No sé, tal vez algún día aparezca algo distinto, pero todavía no ha aparecido, Mauro. Tal vez no ha aparecido. Y nosotros somos la única fuerza política capaz de ordenar la Argentina. ¿Nosotros qué? ¿El peronismo? Somos más que el peronismo, porque el frente de todos es Cristina, con su fuerza política, que es muy grande, es el peronismo del interior, son todos los gobernadores, son fuerzas progresistas, como la de Pino, como la de Vicky Donda, gente muy valiosa como Víctor de Llenaro, es mucho más que el peronismo, mucho más que el peronismo. Es Sergio Massa, es Sergio Massa, que es un aporte central, es el mejor símbolo de la unidad de todos. Lo vi. Y me parece que todo eso es lo que tenemos que entender. Fuimos capaces, tanto hablamos de la grieta, tanto hablamos de la necesidad de ponerle fin a las desaveniencias, los únicos que le pusimos fin a las desaveniencias son fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Que porque un día nos dimos cuenta que peleándonos nosotros, Macri ganaba. Había que terminar con eso. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Y porque nos dimos cuenta. Nosotros estábamos Cristina por un lado, Massa por el otro, yo por el otro. Estaba Scioli ahí. También Scioli estaba con Cristina, Scioli también está con nosotros. Pero le hicieron trampa a Scioli, no. No, pero no estoy hablando de Scioli. Ah, pero perdimos, dijiste. No, bueno, porque en la elección de Scioli también Sergio, que yo lo acompañaba en ese momento, presentó su propia candidatura. Sí. Y dividimos el espacio. Digo, este, nosotros eso tenemos que asumirlo como un error que cometimos. Y nosotros tenemos que no cometer dos veces el mismo error. Ya tenés tu gabinete infectores, como decía Menem. La verdad que no. No te lo voy a preguntar, quedá tranquilo. Igual la verdad que no. Si me podés ser ministro de Economía, por lo menos. Yo, gracias a Dios, conozco el Estado. Conozco el Estado en todas sus facetas. Sé cómo funciona el Estado. Y lo que sí trato es de escuchar a los que más saben para que me ayuden. Y ahí sí escucho a todos. Escucho a todos sin distinción. No me importa de dónde vienen, no me importa. Como ayer Cristina elogió a algunos, amigos tuyos, como Nielsen, dijo que negociaba bien para el fondo. Bueno, es que Guillermo fue una pieza central en la negociación, en aquella negociación. Porque ahí fue un poco animémonos y vayan. Nosotros le dijimos, no, mirá, hay que apagar esto, anda vos y enfrentate a todos. Y ya fue Nielsen pobre solo y volvió exitoso. Volvió exitoso. Volvió exitoso. Fue un hombre, es un hombre que de mercados y de deuda sabe muchísimo. Guillermo es un tipo muy valioso, muy valioso. A rollo lo mencionaste vos. Y quién sabe de pobreza en Argentina más que Daniel. Ya tenés dos candidatos. No, son dos personas valiosas que seguramente quisiera que me acompañen, pero no sé cómo me van a acompañar y no sé si ellos querrán también acompañarme, qué sé yo. Pero hay mucha gente valiosa también. Daniel, nosotros no podemos hablar de pobreza y de las cuestiones sociales sin hablar con Daniel. A rollo. Sí, Daniel a rollo. Hoy apareció el nombre del Vasco de Mendiguren también. Bueno, el Vasco tiene una mirada sobre el empresariado que a mí me parece muy valiosa. Bueno, viste, se va formando un pequeño grupo. No, bueno, pero es que el grupo es mucho más grande. Lo que por ahí yo no ando contando es... Porque la verdad no estoy en condiciones de entregar ningún gabinete porque para armar un gabinete primero tenés que... ¿Estás enojado, no? No. ¿Criste? No, estoy preocupado. Estoy preocupado porque mientras seguimos discutiendo todas estas cosas, los números de la economía son cada vez peores. Pero lo sabemos. Nosotros vivimos acá. Estoy muy contento, de verdad estoy muy contento. Nos fue muy bien en Córdoba. Yo espero que los cordobeses entiendan que tenemos una oportunidad, que demos vuelta una página de licordia y tratemos de ir juntos. Estoy muy contento con lo que hicimos en Entre Ríos con Bordet. La verdad, el apoyo de Bordet y el apoyo de Omar Perotti es absoluto. Y son dos tipos, además, que yo hablo con ellos, dos gobernadores con los que hablo y tienen la misma mirada que yo sobre el país. Estoy tan contento de trabajar con ellos, tan contento. Y la verdad, los vi tan comprometidos, tan consustanciados en la búsqueda de la adhesión de los presidentes ¿Y vos te reconoces en campaña política propia para presidente? ¿Te reconoces vos? Sí, sí. ¿O es raro? ¿Te sentís raro? No, yo... No, para mí es más simple, te confieso, Mauro, porque es una pregunta que se hacen todos y me la hacen de buena fe como lo estás haciendo vos. No, seguro, seguro. La verdad es que yo nunca me pensé candidato porque lo más importante para mí era lograr la unidad. Y yo, a pesar de que muchos me decían que yo tenía que ser candidato, me decían que yo soy candidato. ¿Ya te había pasado que te decían que tenías que ser candidato? Esperá, 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 esperá con el micrófono. ¿Tocaste el micrófono ahí? Ah, se me cayó el micrófono. Es por... ¿Estás preocupado? Yo también, estás... Yo también. Ahí te lo pones. Perdón, perdón. No, no te preocupes. Ahí está, ahí está. Pido disculpas. No, ahí está, tranquilo. Yo decía, me parece que... que cuando todo esto empezó muchos compañeros me decían que yo tenía que ser candidato. Ah, mirá. Y yo decía que no porque ya estaba Felipe que quería ser candidato y que podría haber sido un gran candidato también. Estaba Cristina. Yo vi mejorar mucho a Cristina en la consideración pública en el último año, pero mucho. Y la verdad es que yo decía pero si yo soy candidato no tengo autoridad para pedir la unidad. Yo tengo que excluirme porque tiene que haber alguien que se ocupe de unirlos. Si no, ¿cómo lo hago? Y apareció el planteo de Cristina que fue un planteo que yo entendí políticamente acertado y por eso le dije que sí. Podrías saber... ¿Pudiste haber dicho que no? Sí, pero me hubiera equivocado. Ah, estás embalado así con que... Pero me hubiera equivocado. Me hubiera equivocado si le hubiera dicho que no a Cristina. Pues la verdad la generosidad de Cristina fue inmensa. Ella, no digo que te la impuso pero te dijo ¿qué opinaste? No, no, ella me planteó el cuadro de situación y me dijo que en ese cuadro de situación el mejor candidato era yo y no era ella. Así de simple. Y me explicó el porqué yo era el mejor candidato y no era ella. Y yo dudé porque la verdad es que sentí que podía ser una pelea muy difícil y cuando me enteré que ella estaba dispuesta a acompañarme como vicepresidenta me dio una gran tranquilidad porque ahí la posibilidad era cierta de que podamos... Ella porque la dividía y vos lo dividís. Y yo podía sumar además. Yo podía sumar. Yo podía sumar. ¿Permitís la última Mauro Federico? Sí, claro. Pero ahí hay que hacer un reconocimiento especial a Cristina, Mauro. La verdad porque fue una enorme generosidad. Nada de esto hubiera sido posible. Más allá de que casi te sacude casi te sacude el bobo ¿cómo me dijiste? ¿Cómo él? No, no, ya me quedé. ¿Cómo me planteás eso? No, pero la verdad es que... ¿Ya lo veías venir? No, para nada. Para nada. Era lo último que pensé que iba a pasar ese día. Pero la realidad es que... Yo hago política desde que tengo 14 años, abro. Estas cosas no me asustan. Es otro desafío que me pone en la política. Qué bien. Simplemente. La última, Mauro. Después de haber degradado el área de trabajo, el área de salud, el área de ciencia y el área de... el campo, los agronegocios, como le llaman ahora, el presidente el sábado anunció que va a volver a convertir en ministerio a la agroindustria. ¿Usted piensa hacer lo mismo con salud y con trabajo, por ejemplo? Y definitivamente. Está muy bien que lo haga con el campo. A mí me parece que está muy bien porque la verdad además vamos a enfrentar una época donde la búsqueda de dólares es muy importante. Entonces la promoción del campo va a ser muy necesaria. Pero la verdad que los argentinos no tengamos un ministerio de salud, un ministerio de trabajo, un ministerio de ciencia y tecnología, es no entender dónde están los problemas y dónde están los desafíos. Es no entenderlo, no entenderlo. Me hubiera gustado que también se ocupara de esos espacios que él degradó. Él lo degradó. Final. Quedan tres minutos solo para agradecerte mucho el esfuerzo. No, no, gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto estar y de verdad valoro mucho estar acá porque siempre sos muy respetuoso en tus planteos y en tus preguntas. Como viejos. No, pero no importa. Los viejos no hacemos quilombos ya. No, 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 sos un gran periodista siempre lo rescato y no sos concesivo, sos respetuoso y lo único que pide uno no es que sean concesivos, es que sean respetuosos. Es que hay que ser respetuoso. No entiendo invitarte a mi casa o a la casa y te falta respeto, no entiendo eso. No, bueno, me alegra que no lo entienda porque habla bien de vos. Gracias por el favor. Gracias, Mauro. Muy amable. Ningún favor, gracias. Bueno, andá tranquilo, tómate el jugo ese. ¿Te gusta el pomelo? ¿Te hace bien? No sé, me gusta. ¿Te gusta? No sé si me hace bien, pero me gusta. Gracias, Mauro. Gracias al señor Biondi también. Es un amigo de siempre. Gracias. Bueno, queda un minuto, nos vamos a despedir. Mirá que vino, porque usted ya no viene, no viene, no viene. Yo me quedé con una pregunta por preguntarle, pero no, ¿qué quiere? Ya se va, ya se va. Terminó, terminó. Me dice que sí. Dólar alto, como querés, ¿no? Como lo manifestaste. ¿Cómo hacés con el tema jubilado, pobreza y demás, o inflación con dólar alto? El dólar ya está alto. El dólar no está alto porque pagamos 60 puntos de tasa. No es que yo lo contuve. Lo contienen los 60 puntos de tasa. Lo que hay que hacer con el dólar es sincerarlo, porque el dólar si está bajo, lo único que hace es complicar la vida del que produce y es por. ¿El dólar alto, decís, va a estar alto? ¿El dólar ya está alto? Por eso, pero ¿y más alto cuánto? ¿Sabés cuánto están negociando el dólar futuro a diciembre? No me digas. 57 pesos. Sí. Un veintitantos por ciento más de lo que es ahora. Eso es, eso es. La verdad lo que hacen es mentirle a la gente, solo mentirle. Y para eso tomaron 3.000 millones de dólares más de deuda para poder hacer esto. Es una vergüenza, la verdad es una vergüenza. Gracias, ¿eh? Gracias.